Me levanto, apago la alarma, siete y media Yo te llamo, no contestas, tanta rabia Yo te espero, no te veo, me enloquezco Te abandonaste, me metiste, no te quiero No, 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 malcones muertos Yo no soy una pavila, blanco Tengo alma, tengo alma Más con un entorno ¡Suscríbete al canal!